Chicos, hoy os quiero pedir un favor y antes de que comentéis nada, quiero que veáis el vídeo entero para que entendáis bien la historia. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo dos noticias, una buena y una noticia bastante mala. La noticia buena, y me hace mucha ilusión compartirla, es que en el apartado novedades salgo. Y bueno, me hace muchísima ilusión, aunque lo diga en este vídeo, feliz Braulidad con creadores. Y aquí, como veis, el tío Braulio junto a algunos creadores de contenido como Agassi, Gluxi, el Noob, Jotais y Desert Alexis se reunieron para desearle a la comunidad hispana una muy feliz Braulidad. En un vídeo para las redes sociales, conoce más de ellos. Y aquí, pues, están los cuatro vídeos, ¿vale? Y bueno, como digo, me hace muchísima ilusión, pero hoy os traigo una muy mala noticia. Como digo, y como he dicho en la intro, espero que veáis el vídeo entero para que sepáis toda la historia. Y es que, a lo mejor, casi un 99,9% voy a dejar Brawl Star. Este juego me ha compartido momentos muy buenos, pero bueno, uno quiere aprender cosas nuevas, seguir creciendo como persona. Y bueno, yo creo que ahora es mi momento. Así que, como digo, quiero que veáis el vídeo porque voy a explicar una serie de motivos. Y bueno, quiero que juguemos las últimas partidas juntos. Hoy más que nunca, pues, quiero apoyo en el canal con un like, que compartáis el vídeo, que os suscribáis todo el mundo. Porque esto no es el final, esto es solo el principio. Bueno, quiero, como digo, y sé que soy muy pesado, quiero que veáis el vídeo entero para que entendáis el motivo. Realmente, Brawl Star ha llegado a un punto en el cual siempre es lo mismo. Es conseguir Brawler, subir copas. Hay a veces que, bueno, YouTube no ayuda a posicionar el vídeo o a compartir el vídeo. Y bueno, eso también... Bueno, cuidado este. Ligado a... Bueno, me ha matado. Bueno, espectacular. Ligado a que últimamente también los comentarios de YouTube... Bueno, gente diciéndome que suba otro contenido como Hello Kitty. O como yo que sé, no sé. No lo sé, muy bien ahora mismo qué pensar. Pero bueno, pues, oye, he tomado la decisión de momento de dejar a Brawl Star. Quiero saber qué opináis. Hoy también necesito más que nunca el apoyo, ¿vale? De vosotros. Quiero que todo el mundo se junta en la comunidad, más que nada... Bueno, de mi comunidad, mejor dicho. Para que entendáis todo esto. Y bueno, sobre todo decir que... Que creo que este canal nunca lo voy a cerrar, ¿vale? O sea, YouTube me da momentos muy buenos. Bueno, espectacular. Espectacular lo mal que estoy jugando, por cierto. Y que... Bueno, mi idea era subir mañana directo. Un directo muy especial, pero bueno. Lo estoy pensando. Seguramente cuando veáis este vídeo estoy en directo en Twitch. Así que... Yo que vosotros entraría en Twitch. Para que entendáis... ¿Por qué soy tan malo? O sea, eso es lo primero. Y luego, para que entendáis bien todo. Y aquí estamos con mi compa, Jessy. Pero... Esta partida está bastante complicada, ¿eh? O sea... Madre mía, la Bea. Y bueno... Espectacular como están jugando, ¿eh? Hoy, aquí creo que te mato, crack. Bueno, yo muero. Muy bien, Jessy. Muy bien jugado, tío. Sí, si me veis bajo de ánimos... Es complicado, ¿vale? Ah, por cierto... Mañana... Así como dato, ¿vale? Lo comento aquí. Tenía... Bueno, tengo dentista. Así que seguramente me veáis... Un poquito... Con la boca torcida. Sí, literal. Porque... Bueno, mañana toca... Mañana toca un empaste bastante tocho. Que lo tengo mal. Y bueno, quiero que lo sepáis, ¿vale? Solamente... Bueno, Jessy, espectacular, ¿eh? Espectacular. Que vamos a ganar, ¿eh? ¡Uy, Amber! Hace tiempo que no jugaba con Amber, ¿eh? Y que era un Dynamite, ¿no? ¡Uy, una... Bueno, espectacular. Increíble. O sea, últimamente estoy jugando muy, muy bien. Bueno, quitando la última partida. Por cierto, estamos en 28.000 copas. O sea, estamos hablando de que es mi récord de copas, ¿vale? Es mi récord de copas. Tengo a Byron, el viejo. O sea, Byron es que me encanta. O sea, mi personaje favorito, sin duda. Vamos a jugar otra partida más con Amber. Y... Y nada, chicos. Leeré atentamente los comentarios. Como digo, repito, estaré en directo en Twitch. Para hablar un poquito más con vosotros. Y... Y bueno. También decidir de que tengo que... Que recibir una llamada muy importante dentro de... Muy poquito. Seguramente... Ahora. Cuando termine el gameplay. Y... Y bueno. Seguramente vais a... A entender todo bien. Pero... A ver, compañero. Vale, has pillado. Perfecto. También mi idea es comprarme los Brawlers de oro, ¿eh? O sea... Bueno. Si ese Dynamite no me mata. Este mapa me flipa, ¿eh? La verdad que está muy bien hecho, tío. Oye. Qué travieso ese Dynamite. Mira, ahora se va porque tengo la super, ¿sabes? Qué bien. Pues nada. Aquí estamos. Uy, crack. Bueno, me mata, creo yo, ¿eh? Bueno, lo mato yo. Pero no puedo recoger nada, ¿eh? Compá. No me hagas eso. Ay, amigo. Bueno, bueno. Espectacular. O sea, se va con el culo calientito. Hay alguien aquí. Bueno. Ahí me la he jugado, ¿vale? Porque ahí podría haber pillado. Mmm. Ese rico, si pilla, es victoria, ¿eh? Literal. Pero tengo que quemarlo de una forma... Bueno, este va a pillar ya. Bueno, he pillado yo. Pues espectacular, chicos. O sea... Bueno, bueno. Mi compa también. No lo ha hecho tan mal, pero bueno. Esto es un tercer puesto como una casa, ¿eh? Como una casita. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho, pues... Estos vídeos que he traído, la verdad. Últimamente tengo que decir que he traído unos vídeos que a mí, personalmente, de mis favoritos, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Aparte, como ya mencioné en los vídeos anteriores, me hace mucha ilusión haber colaborado con Brawl Star. Por cierto, el Spike está jugando muy bien. Ese autopontado no me ha gustado, pero está jugando muy bien. Bueno. Pues, chicos. Aquí voy a dejar el vídeo. Bueno. Un segundo. Me están llamando. ¿Cómo? Un segundo, chicos. Sí, sí. Lo acabo de grabar. Yo creo que se van a ir con el culo doblado, ¿eh? Porque yo creo que se lo van a tolar. Sí. Lo de muchas gracias lo he puesto en el título, así en plan... Pues, oye, gracias a Brawl Star por mederme dentro del juego, en el apartado de novedades. Y, bueno, muchos pensarán que me voy a ir. No, no. O sea, yo creo que no se darán cuenta, pero bueno. El 28 de diciembre todo el mundo sabe que es el Día de los Inocentes. Claro. ¿Que por qué no lo he hecho en directo? Es que en directo no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. O sea, no hubiera colado la broma. ¿Que si mañana voy a traer vídeo? No, vídeo no. Directazo. Exacto. Directo. Y un directo muy especial que yo sé que a ellos le va a gustar. Tengo miedo, sí. Claro que tengo miedo. Tengo miedo a que algún bobo salte el vídeo y se desuscriba. Pero yo confío en ellos de que van a dejar like. Sí. Y que la van a compartir, por supuesto. O sea, yo confío en mis quesitos. Sí. ¿Por qué le llamamos quesito? Porque son unas ratas. Sí, exacto. De cloaca. Sí. Bueno. Dejo la llamada por aquí, ¿vale? Venga. Nos vemos mañana en directo, compañero. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina